El coordinador médico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Luis Eduardo Espino, ha informado este jueves sobre el nacimiento en ese centro asistencial de un bebé de 5.100 gramos, considerado como un bebé grande. Nació un bebé de 5.100 gramos con 60 centímetros de talla. Este es un bebé considerado grande, ya que el promedio de los niños nacen entre los 2.500 y 4.000 gramos. Fue un parto, gracias a Dios, normal. El bebé salió sin ninguna complicaciones. La mamá es una gestante con cuatro productos, o sea, que este es el cuarto niño que ella tiene. Sin embargo, por las características del niño y por protocolo, el bebé se deja en pediatría para hacerle los exámenes respectivos, para descartar que no tenga ninguna normalidad a nivel metabólico, ya que los niños que tienden a ser grandes, generalmente tienen problemas con el azúcar, con alguna predisposición a la diabetes. La característica es que la madre hizo muy malos controles prenatales, ya que ella tenía un problema administrativo, no le aseguraron la EPS y la paciente pasó por CISBEN. Esto dificultó en ella hacerse los estudios correspondientes a su control prenatal. De acuerdo con el médico Espino, tanto la materna como el recién nacido se encuentran en buenas condiciones de salud. Pueden ser problemas metabólicos o problemas o alguna característica genética de que la familia esa, los antecesores de él, sean también de tamaño grande. ¿Cómo está la materna? La materna está muy bien y el bebé también se encuentra muy bien. Sin embargo, el bebé deberá ser sometido a estrictos exámenes médicos para descartar cualquier patología.